En realidad, la ley, cuando va a una extraordinaria, se tiene que tratar solamente la ley del presupuesto puntualmente, pero como dos semanas o tres no tuvimos sesiones, varios legisladores querían plantear varias cuestiones. Y se permitió un poco el debate, y se permitió el debate total, y eso nos extendió hasta varias horas. Y también hay que decir que fue extendida porque primero tratamos la ley del acuerdo para que Ekelmeyer sea juez del Superior Tribunal de Justicia, y después tratamos la ley de paridad de género, que nos llevó varios tiempos también, porque era, para contarle a todos, que es la ley que permite que ahora más va a ser intercambiado en la lista de diputados y en los consejos deliberantes de todas las localidades también, o sea, iba a ser uno y uno, uno y uno, eso llevó varios debates también de varias posturas, y después la ley del presupuesto, que había algunos artículos que decían que si se necesitaban los dos tercios, bueno, había un debate por ese, y se fue extendiendo, y en el medio muchos plantearon diferentes cosas de cuestiones de privilegio, debates, posturas, hacia dónde estamos trabajando, visiones, se habló de la visita del ministro Rosas, visita de, si por qué se visitó a Miraron Sala, no se visitó, se habló de todo un poco.